¡Más rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque no se lo cantó! ¡Porque es la forma más flaca, más flaca! ¡Más gordo! ¡Bras! Vale, Bras, ya. Entonces, a ver, Nela, ¿cantasnos esa canción? Claro. Esa que estabas cantando antes. Ah, pues luego, yo empecé a decir... Alicia, voy a decir Alicia. Ah, vale. Dale. Alicia va en un coche curvi, Alicia va en un coche curvi. A ver o seu papá curvioli curviola, a ver o seu papá. Que lindo pelo leva curvi, que lindo pelo leva curvi. Quen yo peinará curvioli curviola, e quen yo peinará, peina yo o seu pai curvi, peina yo o seu pai curvi. Cun pene de cristal curvioli curviola, cun pene de cristal, en un medio ropelo curvi. En un medio ropelo curvi, en un medio ropelo curvi. Todos pasariños van curvioli curviola, todos pasariños van cantando pi o pi o curvi, cantando pi o pi o curvi. Cantando pi o pa curvioli curviola, cantando pi o pa. ¡Ay, qué bonita! ¿Y ahora si ya cantamos con él o...? Cantámosla con él, hay una cosa... ¡No! Sí. Hay un... Mira. Claro, no la sabes, pero hay una cosa que se repite siempre. ¿Y el curvioli que se repite siempre? Pues venga, vamos a cantarla y cada vez que sona el curvi, ¿cómo es, nena? Curvioli curviola. Pues cada vez que sona eso, cantamos eso. ¿Vale? Yo acabamos una, se levantamos a monta, no entiendes que dicir curvioli curviola. A ver, preparados, ¿vale? Veñan. ¿Vale? Curvioli curviola. ¡Podemos? Alícia báñe waiting un poche curviol. ¡A ver o seu papá curvioli curviola! ¿A ver o seu papá que lindo pero le va curvi? Curvioli curviola. El pequeño peinará, peinado o su padre por mí, peinado o su padre por mí, un peine de cristal por viola y por viola, un peine de cristal en el medio del pelo por mí, en el medio del pelo por mí. Dos pasadiños van por viola y por viola, dos pasadiños van cantando pío pío por mí, cantando pío pío por mí, cantando pío pan por viola y por viola, cantando pío pan. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Mira, ¿y esta canción cuando se cantaba? Se cantaba una noche a las juntas con la cantarán por rapazes. Mira tú. ¿Y vos sabés no cantabas eso cuando vides a la escuela? Bueno... ¡Ya! ¡Con la nota de Flor Oureo Verde! ¡Sí! ¡Pero Oureo Verde! ¡Sí! ¡Con la nota de Flor Oureo Verde! A ver si Nela sabe otra parte a Flor Oureo Verde diferente a ese que nos cantamos. Porque ese... Sí, ese que dice... ¡De Portugal me mandaron tras pedras monra amarillo! ¡De Portugal me mandaron tras pedras monra amarillo! ¡Quien se me dera saber y que me ten tanto cariño! ¡Quien se me dera saber y que me ten tanto cariño! Apartado de Flor Oureo Verde, deja clare a la lúa... Apartado de Flor Oureo Verde, deja clare a la lúa... No, porque... No, porque... ¿Sabes qué pasa? Que... Que... Claro, deja clare a la lúa de Flor Oureo Verde, deja clare a la lúa de Flor Oureo Verde, deja clare a la lúa... No pasa nada... No pasa nada... Mira... Y a ver... Y eso como es? Arriba de Vivo no se puede entrar, que hay tan que hay... Las peixeras que van para el mar, que van para el mar, entra de salir... Y arriba de Vivo no se puede ir, para que la suelta a mí, para que la suelta a mí, para que la suelta a mí, para que la suelta a mí... Eso le lava la cara, y eso le lava los peces... Eso le lava la cara, y eso que caramba de... Sí... Eso le lava la cara... ¡Ja, ja, ja, ja! No sabemos... Aparta de Flor Oureo Verde, deja clare a la lúa... En el bosnero del monte, no empezó cosa ninguna... Alcalelo, 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 alcalada... ¿Tenemos una duratrona? Sí... Para ser... De un último sótoto... Y arriba de Vivo no se puede entrar... ¡Ja, ja! P-v-v-v-v-vasy mi... Vivo no se puede entrar... ¡La lúa... Erious neoclax styles... ¡Y you everything! ¡Ja, ja, ya! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Era y muyEurope explorena! ¡Ja, ja! Y ahora vos enseñaste las dos y ahora por siempre las vamos a enseñar a otra. Pues enseñamos todo. Exactamente, muy bien. Vamos a enseñarnos ahora. ¿Modilleta? No entiendo. ¿Modilla? ¿Modilla? A ver. ¿Desde dónde? Así elegimos un número. ¿Es decir, hay que ser el número que toque? ¿Qué número? ¿Pero entonces tú qué pensas? ¿Que Lela tengas canciones clasificadas? ¿No acabas? ¿Cómo acaba? Elige a ti, dos, dos, dos. El uno y el dos se fueron a bañar con los patitos que estaban en el mar. El uno y el dos se fueron a bañar con los patitos de noche que estaban en el mar. Mira, y por ejemplo, pregunta de... No, espera, espera. Sí, como esa, como esa. ¡Qué bonita! Bueno. Si, ¡ah, tío! A ver, no! No, espera, no. ¿No? No, espera, no. Por la piña del lavar, piña del lavar, ya cara también. Ah, por la esotación de la piña del drogé. A ver, y esa... Uy, pero se es muy longo todo. Mira, entonces, escoita una cosa. Vos a veces bailar a chubusqueira que un... Un cantar y un baile que a mí me enseñó a miña abuela. Espera, veréis, minuto. Que a mí me enseñó a miña abuela. Y eso como se xoga? ¿Cómo se xoga eso? ¿Vo por una pedra? ¿Vo por una pedra? Sí. No, vale, vamos a echar. A ver. A ver. No. Vale. A ver, pues vamos, ¿eso qué? Para rifar. Senta, tú séntete. A ver, es... A ver, es...